Mi pana Sus sueños alientan su afán de vivir Llorando se acuesta y cuestiona su suerte La luz no inquieta, no puede perder Pregunta por qué todo le sale mal Tu nieg no se olvida del mundo normal Toma de vez en cuando difuma del vicio de la soledad No puede olvidarse de su sacrificio Trabaja y olvida la desigualdad Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Mi pana despierta con pena en el alma Pero hay una cosa que es su dolor calma Al ver a sus hijos la cama de al lado Se cree la mentira, el mundo ha cambiado Se toma café y se llena de ganas Y ve su futuro claro en la ventana Tranquilo sonríe y su dolor calma Suspira y dice levántate y habla Toma de vez en cuando difuma del vicio de la soledad No puede olvidarse de su sacrificio Trabaja y olvida la desigualdad Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor No puede morir porque él comprendió Lo que es todo lo que es todo lo que la vida a sus hijos le dio Cansado, batalla y la fuerza le alcanza Voy a darle a ellos algo de esperanza Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Porque en tu vida hay dolor Fue una copa ¿Has ido que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor? Con la fuerza del amor Sueg cunning ¿Has ido que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Se sembró